Miley La ley de alquileres Él la derogó Los alquileres en dólares Mi ley lo permite La represión Con él lo garantizamos Las privatizaciones Con él es posible Proyectos de leyes inconstitucionales Mi ley lo hizo El impuesto a las ganancias Con él volvió Medidas de la dictadura Mi ley lo hizo Sturzenegger, Bullrich y Caputo Volvieron con Javi Mi ley al final Te mintió con todo Para que vos lo votes Nadie puede negarlo Dijo que no era casta Pero transó con todos Para que vos lo votes Nadie puede negarlo